¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este video es un poco corto, ya que pues tengo que estudiar Y no sé si se lo vayan a tomar a bien o mal, pero no sé, quiero intentar esto Porque me voy a tomar de lunes a viernes, esos días no voy a subir videos Sé que yo digo, no, pues voy a subir todos los días videos Pero creo que tomarse un respiro no está mal Ya, ya, ya llego a los 500 videos, algo así Entonces simplemente, ni siquiera es una semana, simplemente son 5 días Y yo creo que el viernes o el jueves sí voy a subir video top 3 Para empezar calientito Así que no se olviden de mandarse sus clips, ya saben toda la información Pero sí, me voy a tomar una semana Quiero también grabar videos a lo mejor en eso Y a lo mejor pues no subirlos ese mismo día, eso ya subirlos después Porque siempre, siempre me pasa de que estoy un poco apresurado Y hago un video un poco, un poco ahí Y tú dices Pero bueno Me va a tomar 5 días como ya se los decía Se supone que hoy iba a subir un video de ¿Cómo se dice? Un montaje, pero El programa tuvo problemas, me borró, o sea literal me borró Luego dije pues voy a subir Outlast Digamos que borré todo lo que había grabado No sé por qué diablo se borró todo Hasta lo que tenía externo Digo que es lo de la cámara que ocupo para la web Se borró también Bueno, más bien eso sí, yo sí lo borré No sé cómo es Cómo lo borré Pero sí, me va a tomar estos días En serio voy a regresar También tenemos que aflojar un poco Para, para, ¿cómo era? Este El que poco afloja Poco aprieta, algo así No sé, suena un poco raro este dicho Pero bueno En serio, yo Yo ya voy a seguir con más contenido Simplemente me quiero tomar estos días Porque en verdad me estoy yendo un poco mal En lo que es la escuela Así que quiero apretarle un poco más ahí a A la escuela De hecho voy a intentar recuperar eso de Outlast en la semana Me siento un poco vacío No sufriendo videos a YouTube Pero no importa Estoy bien, nada más quiero eso de De lo De las calificaciones, así que bueno Espero les haya gustado Les voy a dejar aquí videos Que en verdad Son entretenidos Para que chequen en la semana Y no se aburran Hasta que regrese Y nos vemos en otra Adiós